A ver, que es basura. Vení para acá. Lámpara de gas. Sí, mirá. Yo seguí mirando. ¿Podiste hacer chatarra? Sí. ¿Qué pasa entonces toda la chatarra? Sí. Pero no sé qué me da. ¡Chatarra! Uy, subí de nivel. ¿Estás tirando cosas? Sí. Vamos a un lugar más plano donde se vea bien. Ah, me la puso. Eso te salva. No le hago nada. Son de mentira mis balas, boludo. Ay, tu madre. Joder. Tengo balas de... me salva, boludo. ¿Para acá? ¡Ve la con... Escuché! No sé dónde me dice cuántos reptiles... Ah, 117 tengo total ahora. Ah, no te alcanza todavía para reparar en que sea un arma. Sí, la pala sale 75. Pero me parece... Ya a esa casa sí fuimos, porque esa es la que está contrario a esta, ¿no? Ya a esta casa nos fuimos, me parece. Quizás, ¿no? Eh... Acá hay una warbench. Ya. Pero no puedo hacer nada, ¿vos? Sí, examinar. Y... Y examinar. Y ahí quedó. Muy bien, tipo, la puta. El comerciante. Ah, déjamelo a mí. Eh, ya te lo conozco. Somos amigos. Tomamos café juntos en Aeropark. Oh, mirá ese raro Bracamarte. 420 de scrap sale. O sea, todo se basa en scrap acá. Ah, pero vos no podés soltar el scrap o sí. Ay, no. ¿Cómo soltás el scrap? Me parece que no, eh. A ver... No... No... No podemos repartir las cosas, boludo. No puedo soltar el scrap. No es para... O sea,... Hay como que entonces tendrías que haber estudiado, no sé, la otra, que es para crear mejores herramientas o una cosa así. Igual todos son scrap Así que no Ah, te podes modificar el arma No, el próximo nivel también voy a tener que estudiar Lo de scrap Ah, mirá, también podes vender Yo me fui hasta acá ¿Hiciste algo? Ah, o sea, vos pensás que tu cosa tira balines Esto tira balines, pero... Pero yo le disparé en la jeta, no le hice nada Me cago en el... No, sigue teniendo el bat acá Bueno, pero tenemos... Por lo menos tenemos... 550 de... Me fue un puchín y estamos, eh Vale ¿Estoy fumando? Eh... No... Se escucha... Se escucha el ruido, pero no... No sé ninguna animación No... Llega un choby Lo pasé en cascotes, que no hacen nada Toma... A ver... Che, ahora... Ahora me aparecen bocha de... Ah, son... No hay que ir por arriba Por eso no hay que ir por arriba No hay que ir por arriba Por eso no hay que ir por arriba Eso rojo Creo que era eso que... Tocalo, te da un premio A ver, fijate Yo no lo quiero el premio, yo ya lo agarre antes Bueno, será el próximo Si, si, otra vez En cuanto no tengamos ganas de vivir, voy a fijarme ¡Claro! ¡Uy! Ah, estos... Estos bichos... Son más mansos que la mierda Vení, vení Pucha de tu madre Ay, no le hago daño Me quiere, se me rompe la pala Atrás tuyo, cuidado ¡No! ¿Qué haces? Pará que lo distraigo Que se me rompe la pala Ah, mira, lo puedo cagar patada No, no... Gracias Bueno, estoy guiando un 8 ¿Y ese quién está? Si se te rompe la herramienta, podes cargar los viños también Che, creo que tengo... ¿Vos tenés otra herramienta? Eh, no Tengo el hacha Uy, yo me estoy quedando sin... No A mí ya se me está por romper la tubería También me voy a tener que pasar a... A una pala ¿Para qué me escribió Fer? Dame un segundo Listo O sea, esto es un modo de historia No es un tan mundo abierto Y... No, por lo visto es un cooperativo O sea, te hice el mundo abierto porque es grande con cosas Me pego unos bajones de FPS Ah No me voy a estar ocurriendo Me anda como a 90 y de repente me baja a 40 Raro Si ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Es tu padre, Pech? Pues, pues... Pues... ¿Puedo hacer? No, no. Oh, bueno. No tengo stamina Ahora viejo pedófilo ¡Feliz! 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 ¿El Warrbench? ¿Qué pasó? No lo volvimos a mirar después. Es que no hacía nada después. ¡Voluntar! 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 ¡He preparado la estacion! ¿Me lo lees? ¡Qué diablos! La estacion está corriendo. ¿Por qué quiero la respuesta? Hmm... puedo ver los anteriores que vienen de la estacion. El tránsito puede ser desconectado. Si así, debería reconectarlo. Creo que tenía unos cables, pero los vendí a la mierda. Ha ha ha, ya me di. Yo también vendí todo. Ah, ¿era acá? ¿Dónde? No sé, ya me lo marcó como que llegué. No, cuatro metros más hasta arriba me tira a mí. Ah, acá. Aquí. ¡Voluntar! ¿Puedes leerme? ¡Estoy obteniendo un signo! ¡Copio eso! Te leo. ¡Buen trabajo! Ahora la estaciona tiene comunicación de dos caminos con los contenidos. Sí... He estado deseando preguntarte sobre la criatura en el elevador. ¿De qué estás hablando? Sí, trabó el subtítulo. Sí. La verdad. Bueno, bien. Estamos en la primera. ¿Cortamos acá? ¿Vamos abajo de todo para cortar? Y por las dudas acá, porque abajo apareció un enemigo. Ok. Bueno. Bueno, voy a esperar a que termine la... Sí. A ver, supongo que nosotros estamos acá, ¿no? Mirá el mapa. Ay. Pero con la M tenés el mapa, boludo. Estamos abajo de todo. Boludo, es gigante. Recorrimos nada nosotros. No, chabón. Ah, subimos de nivel, creo. A ver qué conocido. No. No. Ah, no. Es búsqueda. Es búsqueda. Ah, ¿verdad? Ah, ventilador encontrado, transformador encontrado Encontraste una mesa de trabajo Pero necesitará las piezas adecuadas Bueno, eso lo hacemos después Bueno, eso fue todo por hoy Si les gustó el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse También pueden seguirnos en nuestras redes sociales Nos vemos la próxima Gracias